¡Déjame que diga algo! ¡Vamos! ¡Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros! Del ayer y de hoy. Aquí estamos de nuevo. Venimos a la primera feria nacional. Nacional, ¿eh? Nacional. En Córdoba. No sabemos por qué es nacional, porque habrá venido alguien de Teruel o así. Si viene Gianni el cabrito, podrían ponerle puesto internacional, pero a lo mejor es que tiene pasaporte de comunitario, yo qué sé. En fin, que venimos lo que venimos. Mandanguita, muñequito, a ver si pillamos unos máster o a ver qué puñeta nos encontramos. Y aquí tenemos, de derecha a izquierda, Rafa Mesa, el dandy. Don Francisco, nacido pa' matar. Y aquí tenemos al amigo Ángel, ¿eh? Angelito, ¿eh? Saluda. Así que nada, chavales, vamos a ver qué mandanguita de plástico encontramos, que se viene la Navidad y te vamos a escribir una carta al rey, ¿eh? Vamos a reponer fuerza antes y vamos, lios, chavales. Vamos a ver tu rumbo. ¡Chavalotes! Desayuno cordobés, chavales. Aquí, con el grupito de Motuveses y Potes, que vamos a ir a la cacería, a la cacería vintage, ¿eh? De juguetitos y chuchería varias. ¡Uuuh! 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 Bueno, chavales, aquí tenemos otra vez a Pablo, de canal Gianni el Cabrito Figuras de Colección. Recomendable para que os suscribáis. Que, bueno, tú sigues viniendo fiel aquí a exponer tu figura de Master del Universo y compañía, ¿verdad, Pablo? Yo fiel, acá, exponemos y no vendemos y compramos también. Esto es afición. Al chaval, hablando en plata, le cuesta el dinero venir aquí. Exactamente. Y mira, me regalaron recién un amigo Luis Pérez, esta tortuga ninja. La verdad, agradecido de la vida. Hombre, claro. Te regalito. Ese regalo que nos ha servido un poco más agradable. Pues vamos a ver ahora la mandanguita que ha traído aquí Pablo para que la veamos todos los buenos días y con el canal. Suscribiros, que os voy a dejar aquí un enlace fecotado para que os suscribáis a su canal. Déjame que diga algo. Hombre, aguante. ¡Suscríbete al canal! 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 has pillado. Bueno, yo esta ocasión me llevo poca cosa, pero entrañable porque este vaquerito de Playmobil de los años 90 del rancho, que a los que sois más añejos lo conocéis, con la camisita rosa parguela, que está muy guapo. Y tú que te has pillado, Ángel? Me he pillado un merman chiquitito para tarto de cumpleaños. Ahí está, he tenido minis. Buena idea lo de a tarto de cumpleaños, no había caído yo en eso. Figurón, figurón. Recomendación del Tito Bernardo. Con doble cabeza. Así que nada, animaros que esto está con mucha gente. Tienen que vender. Bueno chavales, muchísimas gracias por todo. Seguimos con los vídeos navideños donde los haya y como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos. ¡Gracias!